Te quería contar que Dicen que yo soy mala De mi nadie se salva Sé que quieren mi cuerpo De ellos no quiero nada Dicen que tú eres mala De ti nadie se salva Y como una modelo Todos te tienen ganas Saluditos para Valentina Edith A Diego Leo Sánchez Y a Valeria Muro Para hacer estos brillos Porque no es suficiente Pueden utilizar un tubito de brillantina O de la brillantina Puede ser un tubito chiquito O pues obviamente la brillantina Que te puedes poner en los ojitos O en cualquier parte de la cara Este es glitter o glitter Es así como lo digan Yo le digo glitter o glitter Bueno, este lo puedes encontrar En cualquier tienda Y también puedes Puedes encontrar como este Que son diferentes Estilos Diferentes Diferentes Estilos De brillitos Pues hay unos holográficos Que esos también Los puedes encontrar En un supermercado Y pues así Te lo puedes poner Y pues como ya les dije En modo de preparación Es echarle Gel de brillitos Y como no es suficiente Como no es suficiente Gel de brillitos Que puedes poner Le debes echar Un poco más de brillos En este caso Yo le puse un plateado Y un rosita Y estos pues como les digo Lo pueden encontrar En cualquier supermercado También otra cosa Que les recomiendo Es andar Super tumblr En el vestuario Y también te puedes poner Unos gafas Y vamos a llamar 5 4 3 2 1 Listo Ya tengo Mis gafas Y ahora que las veres Y las cambiamos Porque también tengo Otras super bonitas En 5 4 3 2 1 Listo Ya cambiamos las gafas Como ven Cambia mucho La personalidad Y bueno Como ven Yo me maquillé Un poquito Y pues Quedó super genial También pues Como les digo Como ponerse los brillitos En la boca Que es super fácil Simplemente Agarras un labial Que sea del tono Del color De los brillitos Que te pondrás En este caso Pues era como Un rosita con blanco Entonces agarré Un tono Rosita con brillitos Blancos Entonces me puse Este glitter Y O glitter O gloss No se como lo digan Ustedes Y después ya me gustó El glitter Y así te queda Pues te recomiendo Que te echen mucho Para que se te vea mucho Porque si te echas Poquito glitter Pues se te va a secar Y no se te van a pegar Los brillitos Y bueno pues Así te queda Y las cebollitas Es super fácil Nada más Entonces es dos chongos Y después Es de las cebollitas Y en la mera raíz En la división Te vas a empezar A echar el gel ¿Ok? No me entendieron Pues No sé Bueno Después ¿Cómo la hicimos Para poner el glitter? Pues obviamente Es super fácil Ya les dije Cómo hacerlo Y con una brochita Para pintar el pelo Te lo empiezas A poner De esta manera Y de A partir de la raíz Hacia los lados ¿Ok? A partir de la raíz Gracias.